Eh, ocurrió esa agresión como no hace mucho también, una agresión a otro medio, de manera física. Y la estamos reprobando y estamos haciendo la investigación de vida, porque no queremos callar, al contrario, tenemos que perseguir a quienes atentan contra medios periodistas. ¿Qué instrucción se le dio a la fiscal sobre este tema del debate, gobernador? Ahorita acabo de poner que se ha dado la investigación de vida, ya empezaron desde anoche, se quedó a cargo en la fiscalía de este tema, físicamente en el edificio del debate. ¿Se trató en la mesa de seguridad este tema, gobernador? Sí, claro, y lo tratamos en la mesa de seguridad. ¿En la fiscalía federal? ¿No? ¿Por el tema de... ¿La local, verdad? La local. Y en la local, con este... No sé, Marcos, si tenga... Eso finalmente lo tendrán que resolver ahí en la fiscalía. ¿Usted considera que esto es una agresión a la policía? Sí, sí, en principio tenemos que tomarlo así. Te juro que cuando asesinan a una mujer, los hermanos que asesinan a una mujer, sea como sea, hay que considerarla como un feminicidio. Es lo mismo en este caso. En este caso, quiero decirlo, hay información de los cuerpos policíacos que estuvieron más bien los delincuentes buscando puntos para jalar a las fuerzas. Y uno de esos puntos fue el debate. Pero yo no puedo... Pero bueno, claro, entonces, ¿por qué se refiere a distracciones? A las distracciones. Porque ya ven que ellos tuvieron varios eventos. Y... Pero yo no quiero adelantar cosas que le correspondan a la investigación. Por lo pronto tenemos que decir que esta es una agresión. ¿Para qué empezamos a hablar de las fuerzas? Sí, ellos tienen sus estrategias y normalmente aparecen en un punto, van a otro y presuntamente quieren ocupar a las fuerzas que tenemos destacadas en determinados puntos. ¿Se puede tomar eso también en los bloqueos de hubo anoche? Pues mira, todo tiene que ver con el fenómeno este violento y la confrontación que tiene estos dos grupos, ¿no? Entonces, este, cualquiera otra explicación secundaria pudiera ser simplemente una explicación sin alejarnos del fenómeno principal. ¿Cuál es el fenómeno principal? La confrontación de dos grupos delincuenciales que traen una contrariedad derivada de los hechos del 25 de julio.